En esta escuela de fútbol acaban de incorporar un desfibrilador semiautomático, un DESA. Sin embargo, para utilizarlo de forma correcta es necesaria la formación. No es un curso obligatorio, con lo cual se está haciendo por el interés que tienen. Tenemos un desfibrilador, es un recurso que no sabemos utilizar, tenemos a muchos nenes y puede pasar en cualquier momento. Entonces, que menos que ya que tenemos una enfermera, aprovechar los conocimientos porque también soy instructora en soporte vital por la semifug, entonces me parecía una obligación decirles, oye chicos, vamos a hacer un curso y todos a aprender de esto. Así que empezamos por el principio. Si un adulto se desmaya, lo primero es ver si responde. Caballero, ¿está usted bien? Lo primero que no tenemos que hacer es ponernos nerviosos porque es una situación que nos puede ocurrir poco, pero tenemos que tener entereza porque está en juego la vida de una persona. Si la persona no responde... Le abre las vías aéreas. ¿Cómo? ¿Con la maniobra? En el mentón y en la frente. Cuanto menos pausas hagamos en la valoración de la parada cariorespiratoria y actuemos, aumentaría la supervivencia del paciente. Una vez cumplimos los algoritmos que nos han explicado, sería adecuado que mientras uno haga las compresiones, planifique también a las distintas personas. Otro puede realizar las ventilaciones, otra persona puede avisar a la ambulancia y finalmente una cuarta podría ayudar más en colocar y buscar el DESA. Y para hacer las compresiones... Entre los dos pezones, ¿vale? En el externo, un talón de la mano. Tenéis que cantar, ¿eh? Un poco más arriba. Ahí. Manos entrecruzadas, brazos puestos, estás cerca del paciente. Perfecto, cuando quieras. Se realizan 30 compresiones a un ritmo de 100-120 por minuto y dos insuflaciones. Con el desfibrilador ya en la mano, hay que ir siguiendo los pasos. No toque al paciente. ¿Vale? Analizamos el ritmo cardíaco. Es importante que en este momento nadie toque al paciente. Se aconseja hacer el choque. Continúa. Continúa haciendo compresiones. Recargándose. Continúa, continúa, continúa. Que con los casos que hay ahora en el fútbol siempre sale algún, por desgracia, pues algún fallecimiento, algún altercado que suele pasar y creímos que era necesario. En esta escuela entrenan niños desde los seis años, por lo que la reanimación cardiopulmonar infantil también es fundamental. La principal causa de la parada respiratoria en el adulto es de origen cardíaco. Entonces nos vamos a focalizar en las compresiones y sobre todo en la desfibrilación. Y en el niño vales por asfixia, sobre todo es a través de vía aérea. Entonces hay que focalizar más las respiraciones, que sean efectivas, el número de compresiones. En el nene son 15, en el adulto son 30. Entonces tienes esas cosillas, tienes que saberlas y quieres aplicar una RCP de calidad. No es algo que te ocurra a diario y que lo practiques a diario. Entonces se te pueden olvidar conceptos. Tenemos el algoritmo claro del adulto, lo realizamos. Y lo bueno es que ahora el 112, cuando tú llamas y le dices que estás en parada de cardiorespiratoria, te asisten en todo momento. Es decir, no te dejan colgar hasta que venga una asistencia médica. Maniobras básicas para salvar la vida de una persona dentro y fuera del terreno de juego.